Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver las últimas novedades sobre el posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona y una noticia importante sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que desde el PSG se ven capaces de fichar, después incluso de la proclamación como presidente de la porta de fichar a Leo Messi. El honor que derrochó el Barça y Leo Messi en el campo en su duelo contra el PSG de octavos de final de la Champions League no ha frenado la sangría de noticias acerca de su posible marcha, Marcelo Bechler en de placa fue el último en aportar novedades al respecto. El periodista deportivo aseguró que la entidad parisina se ve como el proyecto financiero y futbolístico ideal para el argentino. Estos dos pensamientos pasan por lo presupuestario, pues habría que abonarle un alto salario y lo balompédico. Si la pulga cambia de colores, seguirá peleando por lo máximo. A esta información añade que uno de los jugadores del conjunto de Pochettino no desveló quien aseguró después del encuentro de vuelta de Champions League. Esa fue la última vez que ha venido como adversario. Obviamente estaba dejando caer que serían compañeros en la temporada 21-22. Es imposible volver a plantearse la marcha del capitán azulgrana sin tener en cuenta que todo ha podido cambiar desde su perspectiva tras la victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia. El propio jugador llegó a reconocer que le pidió a Bartomeu, ex máximo mandatario, marcharse y el nuevo, a quien conoce de cerca, podría tratar de convencerle. Juega en favor del PSG que a Messi ya le quedan menos de seis meses de contrato y por tanto puede negociar con otros equipos. Esto abre la veda a que el club galo ponga sobre la mesa una oferta jugosa que haga que se piense si lo mejor es continuar en la ciudad condal o aventurarse a su primera experiencia fuera de España. Por tanto esto es lo que se dice desde dentro del PSG un jugador habría asegurado que era el último partido en París que jugaba Messi en contra de los parisinos. Vamos, más adelante seguiremos hablando en este mismo vídeo del futuro de Messi. Vamos a hablar ahora de otra noticia importante en estos últimos días y es del posible fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona. La juventud y el olfato goleador que ha demostrado Erling Haaland ha catapultado al jugador a la mira de los grandes equipos de Europa. Entre ellos se encuentra el FC Barcelona, club que estaría buscando solventar sus problemas ofensivos por medio de la incorporación del espigado futbolista noruego. Sin embargo su fichaje tendría puntos positivos como también negativos por lo que es una operación que se debe cuestionar y pensarla hasta el último momento. En este sentido Laporta y su junta directiva tendrán la ardua tarea de decidir si finalmente deciden apostar por él analizando fríamente los pros y los contras de su posible adquisición. Los cuales repasamos a continuación la principal carta que juega a favor de la incorporación de Erling Haaland en el Barça es la gran virtud goleadora que tiene el jugador. Basta echar un vistazo a sus números de esta temporada los cuales rondan los 31 goles en 29 partidos. Para no dudar de sus capacidades de cara al arco su juventud y su perfil serían dos factores más que favorecerían a Haaland. En cuanto a su fichaje por el Barça de apenas 21 años y con características físicas carentes en la plantilla. Las cuales pueden resumirse en los 1.94 metros y los 88 kilos de peso así como su gran zancada y su buena capacidad asociativa harían más llamativa su incorporación. Por último podría considerarse que Haaland es un jugador con hambre de títulos y éxitos ya que solo ha logrado conseguir la Copa y la Liga que ganó con el Red Bull Salzburgo. Este factor sería la principal motivación para que el mismo se posicione como uno de los grandes motores del próximo proyecto del Barcelona. Un equipo que también tiene la necesidad de sumar nuevos galardones. El principal factor que jugaría en contra del fichaje de Haaland por el Barça sería su costoso valor en el mercado de fichajes. El cual rondaría las cantidades entre 85 y 110 millones de euros. La crisis económica que atraviesa el club azulgrana no permitiría costear dicho movimiento y su contrato se extiende hasta el 2024. Por lo que tampoco podría apostarse por su llegada de manera gratuita. Por otro lado la juventud podría convertirse en su cruz en vez de una virtud debido a que podría ser un factor que aumente las consecuencias de la presión en su desempeño. Adicionalmente la inmadurez que podría presentar en cuanto a su carácter podría perjudicar su correcto desenvolvimiento. Por último su actual representante Mino Rayola podría ser otra traba importante en la posible incorporación del jugador a las filas del cuadro culé. El conocido manager es un duro negociante y ha protagonizado varias trabas en cuanto a fichajes truncados del Barcelona como sucedió en su momento con Matis de Lid. De todas maneras en este último punto se tiene que tener en cuenta también la buena relación que tiene el propio Mino Rayola con Joan Laporta. Vamos a volver a hablar de Leo Messi y es que se acerca el momento de negociar con el Barcelona. Luego de ganar las elecciones a la presidencia del Barça la prioridad de Laporta es asegurar la continuidad de Leo Messi de cara a la próxima temporada. Y es posible que en los próximos días haya novedades sobre el futuro del capitán del cuadro azulgrana pues el periodista Maximiliano Grillo aseguró que Jorge Messi tiene previsto viajar a la ciudad condal este lunes para negociar el futuro de su hijo en el equipo. Comentó lo siguiente, Jorge Messi tiene planeado viajar a Barcelona el próximo lunes. Lo que se dice acá en Argentina es que el gesto de que Messi haya ido a votar es una invitación a la renovación. Aseveró durante una charla con el también periodista Gerard Romero a través de Twitch. Con esta última frase el barcelonismo podría dar un respiro porque en efecto el capitán del Barça ha demostrado sus ansias de seguir defendiendo la elástica azulgrana. Es importante resaltar que Laporta apuntó en medio de su campaña electoral que le presentaría a Messi una oferta con un atractivo proyecto deportivo y habría que esperar si podrá mantener las condiciones económicas del actual contrato del astro argentino. En principio se especuló sobre una posible reducción de la masa salarial considerable, lo que dejaría en manos del propio Leo Messi si acepta dicha condición. Hasta el momento Messi está enfocado en seguir haciendo una gran temporada en el Barça y buscará ayudar al equipo en la conquista del anhelado doblete. La liga y la copa del rey solo resta aguantar por el futuro del mítico 10 que tiene en vilo a toda la institución culé y a los aficionados del club que solo esperan que el argentino acepte las condiciones ofrecidas por Laporta y se quede en el conjunto azulgrana hasta el final de su carrera. Todo ha cambiado desde que Leo mandó a aquel burofax en el que constató sus ganas de marcharse del club. Messi decidió quedarse finalmente hasta quedar libre de contrato a final de campaña y en el comienzo se le veía completamente desanimado. Messi había perdido su sonrisa pero la llegada del 2021 pareció cambiar todo. El Barça se sacudió el polvo que le había dejado el 2020. Se levantó y no ha parado de remontar en este arranque de año. Por tanto chicos así está la situación aseguran desde Argentina que Jorge Messi viaja este lunes a Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!